Dicen que es un placer saludarles en esta mañana, por supuesto, de este inicio de semana, en este lunes. Tenemos información que se ha registrado durante el fin de semana y por supuesto también durante la Semana Santa, que usted deberá de conocer. Vicky Castillo, buenos días. Buenos días, Axel, y buenos días, amigos televidentes. Un verdadero honor recibirlos en esta su casa, la primera emisión de Noticiete. Esperamos que... ...guatemala y la capital se vieron abarrotadas de personas que asistieron a los cortejos procesionales. Desde el Jueves Santo de 2019, Jesús de Candelaria no salía a las calles de la Nueva Guatemala de la Asunción. Apoteósico fue su recibimiento el pasado 14 de abril, cuando millares de devotos inundaron las calles para salir a su paso. El cortejo se extendió por más de 18 horas y al final de su recorrido fue sorprendido por un breve chubasco que no hizo mermar las muestras de fervor a su paso. En Antigua Guatemala, Jesús Nazareno del Perdón del Santuario de San Francisco del Grande recorrió las calles empedradas de la ciudad colonial durante cuatro horas. En la ornamentación del anda, destacaba el santo hermano Pedro portando un estetoscopio, símbolo de la rogativa por la salud para el pueblo de Guatemala. Jesús Nazareno de la Humildad de la Aldea San Cristóbal el Bajo también salió en su tradicional procesión de Jueves Santo y fue contemplada por miles de turistas nacionales y extranjeros en la ciudad colonial. La procesión volvió a su templo entrada la noche. Como suele ocurrir en Antigua Guatemala, no existe noche entre Jueves y Viernes Santo. Los panzaverdes se desvelaron confeccionando vistosas alfombras al paso de su nazareno, el mercedario, quien volvió a recorrer las calles antigüeñas en su tradicional procesión de penitencia, que inició a las tres de la mañana y volvió a eso de las 14 horas con 45 minutos a su icónico templo. A las tres de la mañana del Viernes Santo, la imagen que la tradición refiere es la más parecida a Cristo, salió en su piadoso y penitencial cortejo. Se trata del Nazareno de la Merced, imagen que devolvió el esplendor de las procesiones a Guatemala un ya lejano 26 de febrero de 2022. Esta vez Jesús de la Merced presentaba un adorno místico y profundo en el que se escenificaban momentos preponderantes de la pasión de nuestro Señor desde la última cena hasta la mañana del Viernes Santo. Enorme pesar provocaba en los fieles contemplar la imagen de Judas colgando de la rama de un árbol tras ahorcarse. La procesión volvió al filo de las tres de la tarde a su templo. Bueno y casi tres años después de sus últimos recorridos, los majestuosos cortejos procesionales del Santo Entierro volvieron a inundar de pesar pero también de solemnidad el ambiente del Viernes Santo en Guatemala. Al llegar la hora nona, las tres de la tarde del Viernes Santo, la procesión del Santo Entierro más antiguo de América inició su recorrido y pese a tratarse de una estación mucho más corta que la habitual, estuvo acompañado de la bella y antiquísima imagen de Nuestra Señora de la Soledad y de millares de cucuruchos y devotas vistiendo riguroso luto. Al paso del Cristo del Amor, las aceras estaban llenas de feligreses que contemplaron su lento y cadencioso desplazamiento que evocó recorridos de décadas pasadas. La procesión regresó a la Basílica del Rosario al filo de las ocho de la noche y posteriormente quedó en veneración de los fieles. El Señor Sepultado de la Recolección y María Santísima de la Soledad volvieron a ser llevados en hombros de sus devotos. A diferencia de años anteriores, esta vez no hubo actos de crucifixión ni de sentimiento y no se permitió el ingreso de feligreses al templo. La procesión se extendió desde las 15.30 horas del Viernes Santo hasta las 2 de la madrugada del Sábado Santo. El recorrido de la procesión fue el que habitualmente realiza cada Viernes Santo. El Señor Sepultado de la Penitencia del histórico Templo de San Francisco en la ciudad capital fue procesionado en sus nuevas y majestuosas andas, llegando hasta la Avenida Centroamérica en la Zona 1 Capitalina. Aunque esta vez no llegó a la Plaza de la Constitución, el cortejo, acompañado de la Virgen de Soledad, volvió a su templo cerca de las 10 de la noche. En Antigua Guatemala, también el Señor Sepultado de la Escuela de Cristo salió junto a María Santísima de la Soledad en su tradicional recorrido. En esta oportunidad no estuvo acompañado de la totalidad de los tradicionales pasos que anteceden el paso del cortejo, que inició a las 15.30 horas y regresó pasadas las 2 de la madrugada. El Señor Sepultado del Santuario de San Felipe en Antigua Guatemala tuvo un recorrido más corto al acostumbrado. Aún así, este se extendió desde las 3 de la tarde del Viernes Santo hasta la 1 de la mañana del Sábado Santo. Como es costumbre, millares de devotos de todas las regiones del país salieron al paso de esta bellísima y milagrosa imagen, cuyos devotos se encuentran dentro y fuera del territorio nacional. Pero indudablemente, la mayor expectativa estuvo sobre las zonas 9 y 10 de la capital, por donde, por vez primera, se desplazó el Santo Entierro del Calvario. La majestuosa anda del Santo Cristo yacente de los pobres fue portada por 140 hombres en cada turno, desde su salida a las 14.45 horas hasta su ingreso cerca de las 3 de la mañana. La amplitud de las calles de este sector de la ciudad permitió que miles de personas se congregaran al paso del monumental cortejo, que fue antecedido por la mayor parte de los pasos que usualmente le acompañan, y las monumentales andas del Señor Sepultado y la Reina de la Paz estuvieron enmarcadas por el reflejo de los edificios y monumentos que caracterizan el sector más pujante del país. Postales fotográficas fueron inmortalizadas por centenares de artistas que participaron en la que quizás sea la única ocasión en que un cortejo de tal envergadura recorra estas arterias citadinas, decisión que se tomó por parte de las autoridades de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, de la Comuna Capitalina y el Ministerio de Salud, como medida de bioseguridad para desfogar la acostumbrada aglomeración en el centro histórico de la Nueva Guatemala de la Asunción. Bueno, y finalizando una semana llena de tradición y devoción, este domingo recorrió las calles del Centro Histórico la festiva procesión de Jesús Resucitado del Templo de la Merced. Se cambia y se decide sacar nuevamente a Jesús Resucitado de la Merced en el anda que ustedes ven, que fue estrenada este año y que forma parte también ya del patrimonio de la Merced. Como bien lo mencionas, la procesión de Jesús Resucitado es la más importante de la Semana Santa, porque como Iglesia de la Merced no queremos quedarnos únicamente con la pasión de Jesucristo, sino con lo más importante que es la gloriosa resurrección y que forma parte de nuestra religiosidad popular. ¿Y cuál es el mensaje que se le da a la población guatemalteca rememorando la resurrección de Jesucristo? Lo más importante para nosotros en este día es que recordemos de que lo que hace diferente a Jesús de cualquier hombre es que resucitó de la muerte y salió victorioso. Y ese es el mensaje, recordemos lo que decimos en el credo de una ave y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y nosotros creemos en la resurrección, eso es lo que nos hace ser católicos. Y por eso es de que esta es la procesión más importante, la procesión más festiva y como ustedes pueden ver es una procesión... ...con otras noticias ya que durante el retorno de veraniante se observó tránsito fluido en precisamente la carretera al Pacífico. Mientras tanto, decenas de familias decidieron visitar turicentros ubicados en la ciudad de Guatemala y así disfrutar del descanso de la Semana Mayor. ¿Y compañía de quién vino hoy acá a Nadal? Compañía de mi mamá, mi novio y mi mejor amiga, por ahí ande. ¿Majándosela bien acá en la oficina? Sí, claro que sí. Era justo, era justo que nos diéramos una libertad muy hermosa de venir a disfrutar en familia. Sí, claro, aquí estamos pasando, ahí sí que nunca habíamos pasado, ¿verdad? Todo de la pandemia, ¿verdad? Ahí sí que Dios también nos da la oportunidad de ver las maravillas de Dios que está cerca, ¿verdad? No hay necesidad de ir lejos. Ahí está mi hija, mi hijo, ¿verdad? Ahí sí que mi nuera, ¿verdad? Y también sí, ahí están todas mis familias. O también, pues, nuestras vacaciones en familia. Así es. Pues aquí, relajándolos un poco después de dos años encerrados en casa, ¿verdad? Y la verdad que gracias a Dios se pudimos salir este año. Pero siempre con las... Donde se nos ha trasladado a través de una cámara de seguridad. Esto fue ayer domingo específicamente, donde se capta en horas de la madrugada dos personas. Observe usted, acá están. Estas imágenes nos llegan a nuestra sala de redacción, gracias a ese segmento, Colonia Landívar. Esto en la zona 7 de la capital. Se observa rápidamente a las personas cómo roban contadores de agua, señores. En cuestión de segundos. Pasan por el lugar, observan la tapadera, regresan y rápidamente empiezan a hacer de las suyas. Esta cámara de seguridad captó el momento exacto. Observan de nuevo. Van cruzándose la calle. Colonia Landívar. Le hice caminado un poco para allá. Aquí está la tapadera. Después de que pasa un vehículo, regresan rápidamente, destapan el lugar. Y vean. En cuestión de segundos, se roba el contador de agua en la zona 7, Colonia Landívar. Gracias a esta cámara de seguridad se lo hagan captar. Por lo cual también se está investigando a ver si la mayoría de contadores que han sido robados en el sector son las mismas personas quienes lo han hecho. Observe de nuevo. Acá está. Regresa rápidamente. Recuérdese que hay algunas tapaderas que tienen una estructura metálica que evita que se roben el contador. Lamentablemente otros no los mantienen sin eso. O hay algunos que le ponen concreto rápidamente a eso para que se evite la manera en que estas personas puedan robarse los contadores. Posteriormente terminan en ventas clandestinas. Lo que sí es de que claramente ellos saben de que acá había una facilidad rápidamente de robárselo. Estaba al descubierto. Era lógico que eran ellos o eran otras personas que iban a aprovecharse de la situación. Lo que queda claro acá es que la imagen capta a las personas, la cámara de seguridad, por lo cual ya las autoridades también están tras la pista de estas personas. Ya que seguramente ellos han estado robando contadores en el sector porque rápidamente se dan cuenta y no les importa que sean captados. O es más, no se habían percatado que la cámara de seguridad estaba activa. Y lo logra rápidamente dejar en evidencia la rapidez y también la vinculación de las dos personas para robarse un contador de agua en tan solo segundos. Obsérvenos. Tanto los que han ingresado a Guatemala como los que han salido, según las autoridades ya del Aeropuerto Internacional La Aurora, pese a la densa neblina que se estuvo presentando en horas de la mañana, las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora reportan sus operaciones con normalidad, tanto en vuelos de entrada como en salida por su parte. El Centro de Operaciones de Emergencia COI se mantiene en alerta verde institucional en calidad de prevención, por lo cual hasta el momento los vuelos se mantienen de manera normal, no hay suspensión a pesar de la neblina que cubre el Valle de la Ciudad de Guatemala. ...informó sobre la formación de una nueva caravana migrante proveniente de Honduras, que saldría el Viernes Santo hacia Guatemala. Sin embargo, las autoridades migratorias de nuestro país descartaron el ingreso de indocumentados al territorio nacional. Desde el Instituto Guatemalteco de Migración informaron que no hay indicios del ingreso de una caravana migrante proveniente de Honduras. ...pese al anuncio sobre la integración de un grupo que saldría el pasado 15 de abril del vecino país. Sin embargo, autoridades guatemaltecas mantienen los monitoreos y operativos en las fronteras para evitar el ingreso irregular de personas. Tras el anuncio de la supuesta caravana que estaría integrada por más de 2.000 personas, autoridades guatemaltecas sostuvieron una reunión interinstitucional para preparar los protocolos. La última caravana migrante que se registró fue en enero de 2021, en la cual participaron aproximadamente 9.000 hondureños. Se estima que 3.000 de ellos lograron ingresar a Guatemala. Hablemos de otro tema que también preocupa a Guatemala y la región centroamericana. Al menos 10 pandilleros salvadoreños han sido detenidos por autoridades guatemaltecas en los últimos 20 días. Han pasado más de 20 días desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó estado de excepción ante el aumento de violencia en ese país. Desde la implementación de esta medida a la fecha, agentes de la PNC de Guatemala han detenido a 10 supuestos mareros salvadoreños, la mayoría en intento de ingresar a territorio nacional, quienes han sido entregados a las autoridades de su país. Este fin de semana fueron detenidos dos presuntos mareros salvadoreños en Jutiapa. La primera detención fue de Juan Francisco Morales Bonito, de 37 años, alias El Churro. La aprehensión ocurrió frente a una tienda del municipio de Jerez del referido departamento. El portavoz de la Policía Nacional Civil informó que el ahora detenido es requerido en su país por doble homicidio. Además es presunto miembro activo de la clica Joberbatos Locos Sureños de la Mara 18. Mientras que en la aldea Cola de Pava, Asunción Mitajutiapa, fue detenido el presunto marero identificado como Wilfrido Antonio Escobar Molina, de 30 años, quien no presentó documentos que avalaran su estadía en el país. Ambos fueron expulsados de forma inmediata de Guatemala. Autoridades mantienen operativos de seguridad en zonas fronterizas para evitar el ingreso de delincuentes salvadoreños a nuestro país. Por aparte, un grupo de migrantes venezolanos fueron detenidos en un sector de Esquipulas, Chiquimula. Los estrictos controles migratorios en el oriente del país, principalmente en la frontera de Aguacaliente, en el municipio de Esquipulas, Chiquimula, han evitado el paso de varios venezolanos quienes llevan más de 40 días de haber salido del país sudamericano. Yo hace 40 días que salí de mi país. En Venezuela realmente no está ocurriendo una migración. En Venezuela es lo que es un éxodo, un éxodo humanitario sin precedentes. El éxodo al que se refiere nuestro entrevistado los conduce a buscar mejores condiciones de vida. Sin embargo, para lograrlo deben realizar riesgosas caminatas de hasta 16 horas diarias por rutas muy peligrosas que recorren por varios días. Yo traí la selva de Daría en Panamá. Yo estuve 14 días caminando esa selva aproximadamente. Y esa selva es ruda, esa selva es muy... Y mire, yo no le deseo eso ni a mi peor enemigo. Pero no solo se trata de venezolanos, también se suman integrantes de países caribeños y centroamericanos. Sin embargo, los migrantes procedentes de la República de Venezuela, ubicada en la costa norte de América del Sur, tienen que realizar un pago para cruzar algunos territorios. Hemos pasado junto con haitianos, junto con cubanos, un par de costarricenses también por ahí migrando, muchos nicaragüenses migrando, hondureños, muchos hondureños. En Honduras nos cobraron un impuesto, 220 dólares. Dígame usted, ¿de dónde uno va a sacar 220 dólares a un inmigrante? Con imágenes de Denis Loyo desde el municipio de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula. Las noticias ya que esta semana fue actualizado el tablero de alertas sanitarias que estaba vigente y estará vigente para los próximos días. Según dieron a conocer las autoridades del Ministerio de Salud, los municipios en rojo disminuyeron. El tablero de alertas sanitarias en rojo era de 39, según el semáforo de alertas sanitarias. Pero tras la actualización que realizaron autoridades del Ministerio de Salud, esta disminuyó a 15. Los municipios que aún se encuentran en rojo son San José, San Andrés y La Libertad del departamento de Petén. También Santa Cruz del Quiché y Zacapulas en Quiché. Granados en Baja Verapaz, Cobán y Lanquín en Alta Verapaz. Según el semáforo también se encuentran en rojo los municipios de Casillas, en Santa Rosa, San Cristóbal Totonicapán del departamento de Totonicapán, Olintepeque y Flores Costa Cuca en Quetzaltenango, Chicacao en Xuchitepeques y San Antonio Huista en Huehuetenango. Por otra parte, la cantidad de municipios en naranja disminuyó de 235 a 184, mientras que los municipios en amarillo incrementaron de 66 a 141. Para establecer el color en el tablero de alerta, las autoridades toman en cuenta factores como la tasa de casos positivos por cada 100.000 habitantes de cada municipio. El porcentaje acumulado de vacunación esquema con dos dosis en mayores de 12 años, el porcentaje de pruebas positivas en las dos últimas semanas y el promedio de número de pruebas por 1.000 habitantes por día. Bueno, tras dos años de no realizarse, la tradicional pelea a puño limpio en Chivarreto, San Francisco, El Alto, Totonicapán, este año se logró llevar a cabo como se llevó a cabo este evento. Pues a continuación le presentamos los detalles. ¡Moqueado, señores! ¡Vean si está vivo! ¡Vean si está vivo! Las peleas a puño limpio en Chivarreto 2022 retornaron después de dos años de suspensión debido a la pandemia. Las autoridades dieron la bienvenida a quienes asistieron a este evento boxístico. Después de dos años se vuelve a reactivar lo que es el boxeo tradicional a puño limpio que orgullosamente solo Chivarreto lo puede tener. Un poco de la historia del porqué de estas peleas. Surgen las peleas por nuestros antepasados, así lo han dejado. Ellos lo hacían como una forma de medir sus fuerzas para una diversión, es voluntario. Anteriormente se llamaba boxeo tradicional, en mi dialecto se llama Tchak Suerte, Tchak Suerte, así se llamaba. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, lo iniciaron con la finalidad de ayudar el dolor de Jesús en la crucificación, porque como en este evento boxístico sangran muchos, entonces están cooperando, están ayudando a la crucificación de Jesús. Este es uno de los detalles importantes. Muy bien, es un evento muy interesante, un poco salvaje, pero me gusta. Sí, yo soy un árbitro y también voy a participar. La parte emotiva de este evento fue la participación de una mujer oriunda de esta comunidad que se enfrentó a un peleador norteamericano. reporte Leopoldovac desde Totonicapal. Son las siete de la mañana con 48 minutos. Tenemos ahora información de personas que han desaparecido. En este caso vamos a hablar de alertas Alba Kenneth que ya están siendo circuladas. Si usted tiene información, por favor comuníquese con las autoridades. Urgente se da a conocer la desaparición de Jade Sofía López Cruz. Ella desapareció el 16 de abril en un sector de San Antonio Aguascalientes, Zacatepeques. Tiene 14 años de edad. Su piel es morena clara, tiene cabello lacio negro, ojos de color café, mide aproximadamente 1.55. Y el día que desapareció vestía pantalón negro con tenis de color blanco. Esta es información que se le da a conocer a usted para que la tenga en cuenta. Y si sabe del paradero de Jade Sofía López Cruz, dé aviso a las autoridades. También tenemos información de otro menor desaparecido. Se trata de Oseías Leonel Escrivá Pérez, que desapareció el 17 de abril en un sector de la zona 19. Tiene 4 años de edad. Y por favor tome en cuenta que él tiene cabello lacio negro, ojos de color café. Si tiene información del paradero de Oseías, Leonel Escrivá Pérez, de 4 años de edad, los padres y la familia estarán sumamente agradecidos. Ahí conocemos detalles ya de Gustavo Adolfo Aresis Ramírez. Desapareció el 15 de abril de este año en Pastores, Zacatepeques. Cuenta con 17 años de edad. La última vez que se la observó, vestía camisa, pants, tenis blancos, es de cabello lacio, castaño. Mide un metro con 55 centímetros aproximadamente. Si usted sabe de su paradero o conoce de una persona que lo ha visto, por favor comuníquese con las autoridades correspondientes. También tenemos otro servicio social. Estamos hablando específicamente ya de Joseph Tocbach. Esta persona también desapareció el 15 de enero de este año. Ya en unos minutos, unos segundos, mirará usted la imagen en pantalla. Acá está específicamente. Desapareció el 15 de enero de este año en la zona 11 de Cobán, Alta Verapaz. Tiene 7 años de edad. No se especifica la vestimenta que portaba la última vez que se le observó. Tampoco la estatura. Carecemos de algunos datos. Pero acá está la imagen. Si usted sabe de su paradero o conoce su ubicación, comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. Información acerca de Kevin Adrián Bolvito González. Kevin Adrián desapareció el 17 de abril en un sector de San Miguel, Chacaj, Baja Verapaz. Tiene 15 años de edad y el día que desapareció vestía playera de color azul, pantalón azul y tenis corintos. Según la información brindada, él tiene cabello de color negro, ojos negros y la estatura es de 1'53 aproximadamente. Su piel es morena. Para que usted lo tome en cuenta, si sabe del paradero de Kevin Adrián Bolvito González, se comunique de inmediato con la Policía Nacional Civil para brindar detalles. También tenemos información de esta otra persona que desapareció, es un menor de edad. Específicamente hablamos de Wilson Carlos Choc Chen, quien desapareció el 17 de abril en un sector de San Cristóbal, Verapaz, Alta Verapaz. Tiene 13 años de edad, es de complexión delgada, su color de piel es moreno claro, tiene cabello negro y mide 1'40 aproximadamente. El día que desapareció vestía playera gris, pantalón café y zapatos de color café. Cualquier información que usted tenga del paradero de, en este caso, Wilson Carlos Choc Chen, por favor, comuníquese de inmediato al número telefónico de Alba Kenneth o bien, en este caso, hablamos de la Policía Nacional Civil. Ahora pasemos también ya a otros datos. Son hermanas, las dos personas que le vamos a reconocer en este momento son hermanas. Además, iniciamos con Cristel Saray, Sagastume Duarte, desapareció el 12 de abril de este año en Agua Blanca, Escuintla, 16 años de edad. La última vez que se lo observó, vestía una camisa polo azul, falda azul, zapatos negros. Es de 1 metro 72 aproximadamente de estatura, color de ojos cafés, cabello crespo negro. Es de Tez Morena Clara. Cualquier información, por favor, comuníquese con las autoridades. Y también su hermana, Katherine Fabiola Sagastume Duarte. Ella cuenta con 18 años de edad. El último lugar y fecha que se le observó fue el 12 de abril, en la tercera calle, quinta avenida, Colonia Agua Blanca, Escuintla. También ella tiene ojos azules, estatura de 1 metro 7, tez morena clara. El cabello es corto, liso, lacio, castaño. Es de estatura, complexión mediana también, específicamente. Iba acompañada de su hermana, 16 años. Ambas desaparecieron el mismo día, en el mismo lugar, por lo cual se pide a las autoridades y a las personas que logren ubicarlas, comunicarse al 1572 del Ministerio Público o al 110 de la Policía Nacional Civil, en este caso, el de Katherine Fabiola, que tiene la alerta Isabel Claudina. Y en el caso de Cristel Saraíza Gastume, que tiene una alerta Alba Kenneth, comunicarse al 1546 y al 110 de la Policía Nacional Civil. Recuerde, cualquier información, cualquier dato, es fundamental para ubicar a las hermanas y también a las personas que ya anteriormente les dimos a conocer. También tenemos información acerca de otra persona que desapareció, por quien se ha emitido una alerta Isabel Claudina. Se trata de Carla Yanira Escobar Vázquez. Ella tiene 25 años de edad y desapareció desde el 4 de febrero de este año en un sector de Pastores, Zacatepeques. Esta es información importante que está requiriendo también los familiares quienes están pidiendo ayuda para dar con la localización de Carla Yanira Escobar Vázquez. Ella tiene ojos de color gris, mide 1,55, piel morena, cabello largo, ondulado, negro, cejas pobladas, complexión delgada. Ella desapareció desde el 4 de febrero y la familia está buscando también información para dar con su paradero. Si usted conoce de dónde se encuentra o cómo ubicar a Carla Yanira Escobar Vázquez, comuníquese de inmediato al teléfono 1572 del Ministerio Público o al 110 de la Policía Nacional Civil. Es una tradición de la gastronomía nacional y es que uno de los platillos más desgustados en Semana Santa son los de las frutas en miel. Rosalinda, una mujer goveteca, cuenta cómo elabora este platillo y por supuesto qué cambios ha realizado a lo largo de estos años. Doña Rosaliria Castañeda Ruiz, de 80 años, originaria de la cabecera departamental de Huehuetenango, nos da a conocer un poco de historia sobre cómo ella prepara la miel para la Semana Santa, ya que es una tradición que sus padres le inculcaron desde niña y actualmente tiene 65 años de realizar este delicioso platillo. Empecé a hacer de los 20 en adelante, 20 años en adelante y la tradición es todos los años y mi mamá me enseñó a empezar a hacer la miel, pero la textura que tiene ahora no es como antes, era antes la hacían más ralita, entonces yo le tomo la textura a como me gusta y le echo 17 verduras a la miel, entonces yo la empiezo a hacer y la hago y en ocho días la hago porque va conservando y va conservando y esta miel ha llegado a los Estados Unidos porque me mandan a tres de allá y yo la mando y eso dilata cuatro o cinco meses, buena, no se arruina. Durante los 65 años que lleva realizando este platillo nos... Vamos ahora con otras noticias, ya que una de las alfombras más grandes en Guatemala se elabora precisamente en el municipio de San Cristóbal, Verapaz, Alta Verapaz y es nuestro corresponsal Walter Maas quien nos preparó un reporte acerca de esta linda tradición. Tradiciones y costumbres en Alta Verapaz, una de las alfombras más grandes que se elabora a nivel nacional es en el municipio de San Cristóbal, Verapaz, el cual tiene dos kilómetros de largo, parte del templo católico hacia la iglesia catedral de la cabecera municipal. La alfombra muy colorida es elaborada por vecinos altruistas que ponen su tiempo en relación a la mano de obra y sobre todo su propio recurso económico. Esta la inician a elaborar desde las 2 de la mañana del Viernes Santo, en donde pasa el cortejo procesional de varias andas y las imágenes respectivas, en especial de Jesús crucificado. Según la Grey Católica, la tradición de la alfombra tiene más de 70 años en el municipio y amó poderosamente la atención una manta que se encontraba en el cortejo procesional con el siguiente mensaje. Una oración para los hermanos de San Cristóbal, Verapaz, toda Guatemala y el mundo que se nos adelantaron por el COVID-19. Los católicos viven con mucha devoción y fe. La semana mayor, después de dos años de suspensión de la actividad por la pandemia, el objetivo fundamental es transmitir de generación en generación estas costumbres y tradiciones, expresaron los organizadores. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Mas. 34861 ha llegado una denuncia pública, pues ciudadanos que dan a conocer por medio de estas imágenes lo que ocurrió el fin de semana en un sector de la avenida Elena. Este fue un asalto que fue captado precisamente por una cámara de seguridad ubicada en el lugar. Fue un asalto a una tienda, tal como usted lo puede observar. Pues según la información, dos hombres y una mujer son los protagonistas de este asalto. Ingresaron a la tienda, robaron lo que quisieron, pero mire cómo en ese momento se nota, se puede observar en estas imágenes cómo agredieron a la persona que atendía o al encargado de la tienda. Estuvieron forcejeando por un momento, lo agredieron, lo tiraron al suelo. Aquí se puede observar y se puede ver también cómo saca de la bolsa un lazo de color rojo para poder amarrarlo. Aquí tenemos otras imágenes en donde se puede observar desde la calle lo que ocurrió justo cuando ellos se van con lo robado. Una persona que iba pasando por el lugar también observó precisamente cuando iban escapando. En estas imágenes se puede ver cuando ingresan estos asaltantes a esta tienda que está ubicada en este lugar. Pues según la información que nos trasladaron, esta tienda queda en la avenida Elena a la altura de la 16 calle. Aquí es justo el momento en que los dos hombres y una mujer ingresaron, si se dan cuenta, llevaban gorras. La mujer también llevaba una capucha. Aquí se puede observar, usted puede ver cómo lleva un suéter con una capucha cubriéndose la cabeza, obviamente la mascarilla y empiezan a tomar todo lo que querían en estas bolsas. Ahí es justo el momento en donde agarran al encargado de la tienda, le tapan la boca, empiezan a forcejear, siguen tomando algunas de las cosas. Aquí es donde le quieren tapar la boca con algo, aquí es donde empiezan a forcejearlo, lo tiran prácticamente al suelo después de darle algunos golpes a la persona que estaba atendiendo la tienda. Ahora, pues aquí se nota donde él quiere escapar y saca a la mujer de la bolsa de su suéter este cordón de color rojo, tal vez es un lazo tal como se puede observar y pues prácticamente lo dejan amarrado en el lugar, llevándose todo lo que quisieron y pues haciendo de las suyas durante el fin de semana. Esta es una denuncia pública que ha llegado también a nuestro WhatsApp 5534861. Lo que no sabían estos malhechores es que estaban siendo grabados por una cámara de seguridad, tanto en el interior como en el exterior de esta tienda ubicada en este sector. Le repito, la dirección, según la información que se nos ha brindado, es en la avenida Elena a la altura de la 16 calle en donde está ubicada esta tienda, donde fue asaltado esta persona amarrada, agredido y amarrado y prácticamente pues se llevaron lo que quisieron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, continuamos con los segmentos. Yo denuncio también los casos, las cámaras de seguridad que captan los momentos exactos donde delincuentes intentan robarse las pertenencias ajenas. Observe esto. Esto sucedió específicamente allá en planes de Minerva. Escuche usted. Hablamos específicamente de la zona 11 de Misco. Observe a la persona que intenta robarse el vehículo, pero encienden las luces a algunos vecinos y empieza a caminar para, pues obviamente, irse. Veamos, hay un carrito que se lo va a llevar, le dice, subite, vámonos, no se logró, un asalto frustrado. Observemos de nuevo, vamos a observar las cámaras. Este delincuente intentó robarse la camioneta tipo agrícola que usted ve en pantalla. Observe, acá están las cámaras de seguridad. En realidad, exactamente, el vehículo está en la esquina. Él intenta abrir la camioneta. Al no optar, al no tener suerte con esto, se encienden las luces, observe. Y cuando se encienden las luces, la persona intenta huir. Y es cuando lo persigue un vehículo, que era su cómplice, y lo sube al carro rápidamente, porque iba a ser interceptado por los mismos vecinos. Este delincuente intentó robarse la camioneta. Al encender las luces, ya no ejecutó el robo. Empezó a caminar, se subió a un carro del cómplice y se dieron a la fuga. Esto ocurrió en la 14 calle y 11 avenida de Planes de Minerva, zona 11 de Misco. Las cámaras de seguridad que estaban ubicadas muy estratégicamente en ese sector, captaron el momento exacto. Tal vez no estaban para cuidar este vehículo, pero la cámara dio exactamente en ese punto cuando intentó robarse el automotor. Al no lograr su objetivo, empieza a caminar. Los vecinos encienden las luces. El vehículo cómplice lo alcanza y se lo lleva. Ahí adelante, ciertas personas, y es cuando él logra huir sin su objetivo. Acá está otro ángulo, observe, es otro ángulo de la cámara. Cuando el vehículo lo alcanza para huir. Observe usted, acá está, lo alcanza el vehículo, le dice que se suba para darse a la fuga. Acá lo importante es la denuncia, señores. La denuncia es lo que usted tiene que tomar en cuenta, que al denunciar rápidamente se logra dar con los responsables de estos robos que son constantes. Que no es el primero que hacen, que han venido haciendo robo tras robo. Pero gracias a esta denuncia se puede lograr detectar a estas personas y gracias a las cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente, se logra dar con los responsables. Esto sucedió en la zona 11 de Misco, en la 14 calle y 11 avenida Planes de Minerva. Buenas tardes a ustedes, este reportaje es que el pasado Viernes Santo, en San Andrés, Alcabajá, Aquiché, se llevó a cabo la tradición de los gateadores. Un grupo de hombres que salen de rodillas con una corona de espinas en su cabeza y otra en su espalda para recorrer las calles del municipio para revivir la pasión de Jesucristo. Con un sacrificio que hacen para pedir por sus familias y su pueblo. Con esto nos despedimos. Pásala bien. Una tradición que se realiza cada Viernes Santo, pero que lleva un trabajo de preparación de 40 días, en los cuales estos hombres de diferentes edades permanecen en ayuno y oración para ser dignos de sufrir en carne propia parte de la pasión de Jesucristo. Actualmente hay dos grupos de gateadores que salen hacia la iglesia donde son preparados para iniciar la tradición. Su rostro cubierto, un pantalón blanco que va enrollado para que las rodillas estén descubiertas, un listón que pasa por su torso y otro en su mano derecha. Sus pies descalzos y lo más impactante, una corona de espinas en su cabeza y otra en su espalda. Salen de la iglesia ante las miradas de miles de pobladores del lugar e inician un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros hacia el Templo del Calvario y de regreso a la iglesia. Para esto, son auxiliados por dos o tres personas quienes les colocan en el suelo las llamadas jergas para guiar su recorrido y reducir el calor intenso de San Andrés Sajcavajá. Ellos aseguran que lo hacen no solo por ellos, también para pedir por su pueblo y su familia. La verdad que bien orgulloso porque es un año más, un año menos que me queda. Como le comenté que ahorita ocho años con él se me faltan cuatro y me siento orgullosamente porque así como salía siempre. Así que lo hago por el pueblo y para San Andrés Sajcavajá que siga adelante, que no se queda la tradición abajo. Sin importar las heridas que puedan sufrir en sus rodillas, en sus pies y manos, el cansancio, la sed y el intenso calor. Sí, se vio sangre en la espalda, en los pies, en las rodillas, pero es algo que me gusta y que nace de nuestro corazón. Juan Pérez lleva seis años siendo gateador y está dispuesto a cumplir con los otros seis años que le restan. Pues quienes son gateadores deben serlo por doce años consecutivos, como el número de los apóstoles de Jesús. Después del intenso recorrido que es observado por cientos de personas del lugar y turistas, regresan a la iglesia de donde salieron. Sumamente agotados, pero orgullosos de haber cumplido un año más con la tradición. Allí son recibidos por sus mayores para darles la bendición. Al llegar, abrazan y besan la cruz del altar de la iglesia como agradecimiento a Dios por regresar con bien. Han puesto un granito más de apoyo y de voluntad de ellos también, como, verá, año con año y eso es un poco complicado, cuesta, es un sacrificio. Y ellos, gracias a Dios, tienen la voluntad de luchar por la tradición, más que todo, no solo ellos, porque esa es parte del pueblo y es beneficio al pueblo, porque ellos están haciendo un sacrificio, tanto para el beneficio del pueblo como para la fauna y la siembra, todo eso. Y el calor del suelo, es muy caliente y uno cuesta, cuesta y uno se puede acalambrar. Pero bendito sea Dios que todos cumplieron, los ocho que salieron de la parte del grupo de abajo, todos regresamos bien. Y bendito, bendecido por Dios, sobre todo y agradecido con los muchachos.